Estos son los estados más baratos para vivir en Estados Unidos. ¡Bienvenidos! Muchas personas han emigrado desde Latinoamérica y encontrar un lugar para vivir no es tan fácil como suena. Aparte de todo, lo que hay que planear y buscar como una casa cómoda, saber si el barrio es tranquilo, hay un factor importante que a muchos se les pasa por alto y es el costo de vida. Es cierto que no todos tienen la oportunidad de irse a vivir donde les plazca. Pero si usted puede decidir y quiere que su bolsillo no sufra, pues aquí le traigo los estados más baratos para vivir en Estados Unidos. Ciertamente, el gobierno federal de los Estados Unidos no publica comparativas oficiales del costo de vida entre varios estados. Pero esto no quiere decir que es imposible determinar el índice del costo de vida, ya que se pueden utilizar varios informes y estudios realizados por organizaciones independientes que ofrecen datos valiosos para identificar los estados más baratos del país. Para explicar cuán económicos son, por lo general, los estados que tienen un puntaje por debajo de 100 son los menos costosos. Entonces, vayamos de menor a mayor. Y es así que, el quinto lugar está el estado de Oklahoma. Este es un importante productor de gas natural, petróleo y productos agrícolas. Depende de una base económica de aviación, energía, telecomunicaciones y biotecnología. El índice general del estado se calcula en 88.6 puntos. Y su índice de vivienda es de 76.7, uno de los más bajos de los Estados Unidos. Por eso, usted podría encontrar casas con un valor de menos de 115 mil dólares y en alquileres en amplios apartamentos de al menos dos habitaciones con 740 dólares promedio. En el cuarto lugar de los estados más asequibles está Arkansas. Este estado es considerado como el vigésimo mejor estado para los negocios, con el segundo costo más bajo para hacer comercio. Ahora, Fayetteville es, en efecto, la cuarta mejor ciudad de la nación para mudarse. El índice general del estado es de 88.5 y está conformado por varios precios de sus viviendas. 77.7 en atención sanitaria, tiene un 87.8 y transporte 89.1. En tercer lugar se encuentra Michigan con una población de más de 10 millones. Michigan es el décimo estado más poblado. Aunque Michigan desarrolló una economía diversa, es ampliamente reconocida como el centro de la industria automotriz estadounidense. El índice de este estado se mantiene en 88.2. Aparte de sus vistas hermosas y de tener dos penínsulas, Michigan también tiene bodegas comerciales y más de 350 cervecerías. Aquí el valor de la vivienda en Michigan es de 77.1 puntos. De hecho, las personas interesadas podrían encontrar una casa por 147 mil dólares. En cambio, para los que prefieran un apartamento, podrían alquilar uno de dos habitaciones por tan solo 802 dólares. El precio de los comestibles es de 89.6 y la atención médica es de 93.3 puntos. Pasamos al segundo lugar, donde tenemos a Indiana, el corazón del medio oeste. Indiana tiene una economía diversa y un producto estatal bruto de 377.1 mil millones. Tiene varias áreas metropolitanas con poblaciones superiores a 100 mil y varias ciudades y pueblos industriales. Aquí el índice general del costo de vivienda en Indiana es de 87.9 y aunque los pueblos y las ciudades pequeñas ofrecen al menos un estilo de vida mucho más asequible, la capital no se queda atrás, Indianápolis. De hecho, es una de las ciudades más económicas del país. Tanto es así que su índice es de 89. En cuanto a la vivienda, el valor promedio de una casa es de 139 mil 900 y los apartamentos de dos habitaciones en alquiler se ofrecen en un precio cercano a 764 dólares mensuales. En cuanto a la alimentación y servicios públicos, tiene un puntaje de 92 y 91, lo cual sigue siendo económico. Y como primer estado tenemos a Mississippi, también conocido como el Magnolia State o el estado de la Magnolia. Este estado, que tiene clima templado y cuenta con kilómetros de playas y arena blanca, se lleva el primer lugar de los estados más baratos para vivir. Con su importante región agrícola, Mississippi tiene un índice de costo de vida de 86 y ofrece la vivienda más económica del país. De hecho, el valor promedio de una casa o apartamento en Mississippi es de tan solo 112 mil dólares. Asimismo, el alquiler mensual promedio se sitúa en un poco menos de 1,050 para casas y 727 para los apartamentos de dos habitaciones. Para ser más claros, este último dato que acabo de dar es 300 dólares más bajo que el promedio nacional. Asimismo, 8.9 es el puntaje para la atención médica o sanitaria. En cuanto al puntaje de los servicios públicos, es de 89.6. Entonces, para concluir, podemos ver que el dinero rinde más porque los costos son más reducidos. A pesar de la crisis que se desató por el COVID-19, coronavirus, que llevó a Estados Unidos a tener el nivel mínimo de 3.6% de desempleo más la crisis de los salarios y la combinación del alto costo de la vivienda y los gastos médicos. Podemos ver que hay estados con mejores opciones para vivir. Pero siempre usted tiene la potestad de decidir. Recuerde, ahora hay muchos trabajos virtuales que usted podría hacerlo desde estos estados económicos.